Bienvenido a la plataforma virtual de cursos. Escoja el curso de su predilección. Para matricularse, el proceso es muy sencillo. Usted debe de darse de alta. Para ello, debe colocar un nombre de usuario y su contraseña. Si se equivoca, el mismo programa le informará. Si ese es el caso, usted puede recordar su contraseña vía correo electrónico. Una vez que tiene la contraseña correcta, la digita y vuelve a entrar. El proceso es sencillo. Se le recomienda que visite todo el sitio. Usted encontrará las semanas del curso, las lecturas, las actividades que en este caso están abiertas. Tómese su tiempo para revisar todo el sitio. Usted encontrará datos como el calendario, sus calificaciones, sus datos personales y un elemento muy importante, los compañeros que participarán en su aula virtual junto con los profesores. Un elemento fundamental es que encontrará el momento en que entró. Usted siempre puede retornar al curso en la pestañita de retornos. Si por algún motivo usted quiere observar sus calificaciones, tendrá esa función disponible en cualquier momento. Usted puede editar sus datos personales. Usted puede editar sus datos personales. Una vez corregido esto, incluso usted puede cambiar su contraseña. Recuerde que ni su nombre ni su contraseña deben llevar ñes ni tildes. Una última función que puede tener la administración es salirse del curso, lo que llamaríamos un retiro. Asimismo, usted tiene una plataforma donde verá todos sus cursos a los cuales usted pertenece. Siempre podrá tener la disposición de matricular aquellos cursos que formen parte de un plan. En este caso, estamos en los cursos abiertos que son los de inducción y nivelación, uno de los cuales es el que usted pertenece. Esperamos que la información brindada le resulte de utilidad. Siga conociendo su plataforma. Gracias. 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 Gracias.